El gobierno dio el primer paso que es ajustar un poco el cinturón, pero no sirve de nada si no dice cómo Chile va a crecer. Y para que Chile vuelva a crecer se necesita un impulso con una reforma tributaria que ayude a que las empresas emergentes puedan crecer. Se necesita un alivio, se necesita un incentivo a la inversión, eso el ministro lo sabe y es momento que el gobierno se abra a discutirlo y a plantearlo. Y yo quisiera señalar además que ahora que se hizo este ajuste fiscal, el gobierno tiene que dejarlo permanente. No puede hacer que reajustó este año, bajó un poco el gasto y lo vuelve a aumentar el próximo. Y creo, y se lo planteo al ministro, es buen momento para que el gobierno pueda revisar todos los posibles contratos ideológicamente falsos en el Estado. Toda la plata que se gasta y que no tiene un sentido real en contratos de asesoría, en honorario, en personal que no hace su pega. Este es el momento para que el ministro apriete el cinturón y de verdad haga los ajustes que son necesarios.